Un día Greta se despertó y encontró varios dolorosos recuerdos de su infancia repartidos por toda la habitación. A lo lejos apareció una enorme puerta de madera por cuyo ojo de la cerradura se filtraba una luz blanca. Mientras Greta trataba de recuperar sus dolorosos recuerdos, estos se fundieron y se mezclaron hasta formar la gran llave lila. A continuación introdujo la llave en la cerradura y en ese momento sintió que le envolvía una oleada de miedo. La puerta se abrió y a medida que entraba la claridad, el dolor y el miedo se fueron desvaneciendo, había decidido que ya no le bastaba únicamente con sobrevivir. Cuando decidas usar la llave para abrir la puerta, encontrarás una nueva manera de vivir sin necesidad de utilizar la llave, ya que en el lugar al que te diriges no existen las cerraduras. Hazte este análisis personal, es el momento de recuperar una parte de ti que permanecía latente. ¿Estás preparado para vivir un futuro estimulante? Cierra tus ojos. Imagina que te encuentras delante de una puerta, sosteniendo un manojo de llaves. Cada una de estas llaves está pintada de un color del chakra. Pero una de las llaves te llama especialmente la atención. Visualiza como se abre la puerta con la llave que has elegido. Y cuando entres, deja que la luz que hay al otro lado cubra todo tu cuerpo. ¿La luz presenta un color en particular? ¿En qué consiste este viaje? El ángel Leubiak te dice el siguiente exhorto. He dado poderes a tu sensibilidad, no para que te regocijes con los placeres de los instintos, sino para que puedas captar las bellezas de un mundo al que el hombre no ha llegado aún. He abierto la llave de tu memoria de las vidas, no para que recuerdes irrisorias orgías, sino para que recojas de tu pasado el testimonio vivo de la eternidad. Guárdate de la nostalgia y de la evocación de lo que fue, para proyectar tus fuerzas interiores vigorosamente hacia el futuro. Quiero que seas una muestra viva del hombre del mañana, de ese hombre que habrá superado su actual condición. La humanidad se prepara para crear universos y de ti deben salir mediante la ficción del arte, obras que tengan el sabor de esos futuros mundos. Lanza hacia mí el lazo de tus aspiraciones y yo te conectaré con la región de los arquetipos, para que tu personalidad humana pueda expresar a la vez nuevo arte, nueva ciencia y nueva religión. Repite esta frase, Padre, me abro a tu voluntad. Padre, me abro a tu voluntad. Padre, me abro a tu voluntad.